¡Hola a todos! Aquí Artu con un nuevo video Y este día pues no tenía para nada planeado grabar ni subir nada Pero surgió algo, surgió algo hace 20 minutos aproximadamente El creador de Yandere subió un video muy interesante al parecer de Rivales del Yandere Simulator masculinos Sé que van a ser los rivales en versión hombre pero No sé si esto es en plan por joder un poco O realmente van a existir rivales masculinos, no sé, así vamos a ver esto ¡Holy shit! Técnicamente es la misma intro que de las rivales mujeres solo que Con hombres, supongo, o sea no creo que vaya a haber tanta diferencia ¡Osono Najimi! ¿Qué? ¡Oh Dios! He quedado impactado con esto, no sé cómo reaccionar a esto ¡Sigamos! ¡Osono Najimi! El alter ego masculino de Osana Najimi ¡Suscríbete y comete tu bento! ¡Gol! ¡A ver, a ver! Según lo que estoy viendo Es como que si los Rivales masculinos Quieren cuidar A Yandere Obviamente no iban a buscar a Sempai porque esto no es ya hoy pero Creo que está cobrando un poco de sentido ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Qué necesitas decorar este cheesecake? ¿Qué? ¿Me ayudarías a decorar este cheesecake? Lo más dulce Lo más dulce Yo lo digo Desde el fondo de mi corazón ¡Oh Dios! O sea, que... ¡Vamos honestos! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh! 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 O sea, esta versión hombre Es un poco Perra O sea, no sé Es un poco gay también el hombre No importa ¿Estás ¡Oh! 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 ¡Este me gusta! ¡Está cool! O sea, el estilo que le han puesto en plan ultra Muchacho Dark Murciélagos Está cool Es un poco como retraído de la sociedad Pero Está cool ¿Cómo disteció estos sentimientos dentro de mí? ¿Estás sentado dentro de mí? ¿Tienes pensado que me espaló a mí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dia! ¡Allá todos! ¡Aquí todos! ¡Aquí de tus pies! ¡Aquí de tiempo! ¡Oso! ¡Aso! ¡No! ¡Aso Rito! ¡Aso! ¡Aso! ¿Cómo era? ¿Aso Rito? Era la versión femenina, ¿verdad? Este es ¡Aso Rito! El hombre de los deportes El... Muy protector al parecer Yandere herida Obvio yo O sea Tengo como una leve idea Pero es que no Estoy... ¿Qué carajos esto? Esto me vuela ya hoy Esto me vuela ya hoy Entre líderes del club de Yandere Simulator A mí no me digan A mí no me engañen El enfermero es gay ¿Ok? Tu cara está completamente roja ¡Oh Dios! ¡Oh! ¿Qué tipo de violación es esta? ¡Mijoquina! ¡Mujoquina! ¡Mujoquina! Así se llamaba Oh, este sería el profesor Pervertido Soy sustituto este día Si tienes algunas preguntas ¡Oh Dios! Es más Es más ¡Oh Dios! ¡Eso está cool! Literal, ahora sí parece Ken Shinji Mura Está cool O sea, ese personaje Si lo hacen Oh Dios Oh, es el hermano de ¿De Senpai? O sea El otro personaje Sí está cool ¿Ok? Está Está Me gusta Me gusta la pinta que tiene Oh, esperen El hermano de Senpai Esta vez Ayuda a Yandere Para que llegue a Senpai Oh Hijo Me caíste bien I promise I made a pro Ok Thank you for believing me El hombre El dueño de todas las cosas Megamo Psycho Megamo Psycho Oh Dios mío La verdad me gusta más la mujer La verdad me gusta más la mujer De este personaje A ver A ver, esperen Falta todavía algo más Todavía falta una cosita más Info Chan Es Info Kung ahora Creo que lo dice porque No estoy seguro Leí algo Creo que el creador de Yandere Dijo que hoy era El tercer aniversario del juego Si no me equivoco Ok Sé que estaría muy interesante Que metieran a estos rivales En plan si tuviéramos a Yandere Kung en el juego En plan para tener que matar a los rivales hombres Y sea como justo La única situación rara es que ellos quieren a Yandere Y no quieren a una senpai mujer O sea es como que No sé pero estaría cool Así que nada más gente Yo voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado No, de serio no tenía para nada planeado subir video Hoy ha sido mi día de descanso Pero me lo han estado mandando O sea recién pusieron este video Y me lo han estado en plan Tienes que ver este video Tienes que ver este video Así que pues bien decidí verlo A las 2 de la mañana Pero decidí verlo Así que nada más Si te ha gustado el video Dale un like Que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal abajo Dejo mi Facebook y mi Twitter Y me instarán como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!